Bueno, ya saben, hagan sus filas correctamente, que todos tenemos que llegar a la neta. Y recuerden que no es lo mismo llegar a la neta que se lo metan al llegar. Me refiero que se le cole un tito y se le meta ya al llegar un tito coleado y no lo ternita.